... ...surge otra denuncia en contra de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez. Por el supuesto cobro por un cargo en el Parlamento, se abre una investigación. El presidente Guillermo Lazo viajó a México en busca de un acuerdo comercial... ...y fortalecer las relaciones con ese país. La Asamblea Nacional tiene 30 días de plazo para aprobar la proforma presupuestaria... ...para lo que queda del año. Aún se deben financiar unos 5 mil millones de dólares. Se encontró las fiestas clandestinas en el país. El alquiler de viviendas para realizar estos eventos masivos va en aumento en Guayaquil. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Televistazo. El alquiler de domicilios para realizar fiestas clandestinas... ...se está convirtiendo en una práctica recurrente en varias zonas del país. Gabi. Hola Tania, amigos, ¿cómo están? Las autoridades indican que en estos inmuebles no solo se viola el aforo... ...sino que se realizaría la venta de alcohol y estupefacientes. José Carlos Alvarado nos cuenta que pese a los esfuerzos de evitar estos eventos... ...la norma ordinaria no permite imponer sanciones más drásticas. Las imágenes demuestran la falta de cuidados de bioseguridad de más de 800 jóvenes... ...estaban hacinados en el patio de una casa ubicada en el sector de Urbanor, norte de Guayaquil. Muchos fueron captados sin mascarillas mientras que otros habían consumido bebidas alcohólicas. Según las autoridades, los organizadores de esta fiesta clandestina... ...alquilaron esta casa y cobraron entre 10 a 20 dólares por el ingreso. Manuel Cucalón, intendente de la policía, cuenta que incluso había un servicio de taxi disponible... ...para trasladar a los asistentes. Relata que el uso de domicilios para este tipo de actos es una práctica en alza... ...y que han identificado varias características alrededor de este alquiler. A diferencia de los establecimientos que están regulados, que pagan un permiso... ...que cumplen con la normativa y los horarios, en este tipo de fiestas no solamente no se respete el aforo... ...que es algo que nos preocupa mucho, sino que hay presencia de menores de edad... ...hay en ocasiones o puede haber expendio o consumo de sustancias estupefacientes. El mes pasado se registraron 3.151 fiestas clandestinas en todo el país. En agosto se contabilizaron 4.423 eventos de este tipo. Es decir, aumentaron en un 40%. El 28% se reportaron en Guayaquil y Quito le sigue con el 8% de las fiestas clandestinas. Juan Zapata, titular del COE Nacional, detalle que se realizan en los domicilios... ...debido a que ahí es más complicado controlar estos eventos. Porque saben que en norma ordinaria las autoridades no pueden ingresar a un domicilio privado. Solamente lo podemos hacer en un estado de excepción. Las personas que alquilan los domicilios, yo no sé en qué país viven. Porque debemos entender que estamos en una crisis sanitaria y no buscar estos artificios... ...digamos, para evitar que la autoridad controle algo que le puede salvar su vida. Por ahora las autoridades municipales solo pueden clausurar los domicilios... ...como se ha realizado en varios casos. El COE Nacional reitera el pedido de no bajar la guardia... ...pese a que los contagios por COVID-19 han disminuido en el país. Hoy el presidente Guillermo Lazo viajó a México para buscar acuerdos comerciales con ese país. Lenin Artieda acudió hasta la base Simón Bolívar en Guayaquil... ...desde donde partió el primer mandatario y dio algunas declaraciones. ¿Qué tal, Lenin? Buenas tardes. Te escuchamos. ¿Qué tal en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. A las 12 horas con 5 minutos el presidente de la República, Guillermo Lazo, despegó... ...desde el aeropuerto de Guayaquil hacia la Ciudad de México. Lo hizo en el avión presidencial 051, el que observamos acá es el 052. Acompañado de una pequeña comitiva, el mandatario llegará a territorio mexicano esta tarde... ...con la intención de fortalecer las relaciones comerciales... ...y de estrechar los lazos de amistad con ese país. Escuchemos sus declaraciones previo a su partida. He sido invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...con quien tendré también una reunión de trabajo mañana mismo... ...y le plantearemos el acuerdo de libre comercio de México y Ecuador... ...con el propósito de que en el menor tiempo posible... ...Ecuador pueda ingresar a la Alianza del Pacífico de pleno derecho. Estaremos en México hasta el día miércoles y el jueves a primera hora regresamos para Quito. El miércoles visitaremos la embajada y estaremos realizando contactos... ...que están orientados a promover inversión en el Ecuador. Más temprano el canciller Mauricio Montalvo dio declaraciones un poco más extensas... ...sobre lo que se va a hacer en territorio mexicano... ...con la intención de firmar un acuerdo comercial en el menor tiempo posible con ese país. Además, también se va a tratar el tema de la migración. Al presidente Lazo le acompañará una comitiva conformada por la primera dama María de Lourdes Alcibar... ...el canciller Mauricio Montalvo, el ministro de producción Julio José Prado y otros funcionarios más. El martes 24 de agosto Lazo participará en los actos conmemorativos por los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba... ...que es el evento con el cual la corona española reconoció a México como nación independiente. Otro de los temas que se incluirán en la agenda del viaje presidencial de Guillermo Lazo a México... ...será la exigencia de visa a los ecuatorianos desde el próximo 4 de septiembre. Discutiremos con la parte mexicana los aspectos técnicos y ya de cómo llevar adelante esto... ...y sobre todo fortalecer la lucha contra la trata ilegal de personas, el coyoterismo... ...y obviamente orientarnos hacia lo que todos buscamos de que sea una migración ordenada, segura y regular. La decisión es unilateral y temporal. Fue tomada en concordancia a las cifras registradas de migración ilegal de ecuatorianos. Según datos del Ministerio de Gobierno, en lo que va del año 88.696 ecuatorianos viajaron hacia México... ...pero sólo 34.771 retornaron, siendo julio el mes en que más salidas se registraron, más de 22.200 en total. El canciller Mauricio Montalvo también se refirió a la seguridad de nuestro país... ...y la posibilidad de la presencia de los cárteles mexicanos en Ecuador. Estamos recurriendo a la cooperación internacional, a la asistencia para conocer y aprender de buenas prácticas en el manejo penitenciario. Efectivamente, las redes estas transnacionales del delito están vinculadas unas con otras... ...y evidentemente también está inmerso en ese carácter. El miércoles 25, Lazo se reunirá con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Tiene una serie de reuniones precisamente inscritos en el afán que tiene el presidente Lazo de promover al Ecuador como país de inversión. Desde que asumió el poder, Lazo ha cumplido agenda oficial en Colombia y Perú. Esto es lo que podemos informar a esta hora desde la base aérea de Guayaquil. Ustedes en estudios continúan con más información. Buenas tardes. Lenin, muchísimas gracias por ese informe. Ahora les contamos que una nueva denuncia se presentó este lunes contra la asambleísta Bella Jiménez. Una ex colaboradora de su despacho habría pagado por ese cargo. El bloque de UNES presentó incluso los cheques que habrían entregado al hermano de la vicepresidenta de la asamblea. Patricio Díaz nos cuenta además que la izquierda democrática pidió disculpas al país por lo realizado por su ex representante. Según una denuncia ante la fiscalía que hizo pública el bloque de UNES, la vicepresidenta de la asamblea, Bella Jiménez, le habría pedido un pago a una de sus colaboradoras de despacho para garantizarle el trabajo por los siguientes cuatro años. En su despacho, en su equipo de trabajo, por seis mil dólares. Y presentaron el cheque que la denunciante habría depositado por dos mil quinientos dólares como primer pago. Fue recibido y cobrado por Steven Jiménez, quien es el hermano de la hoy denunciada. Y también presentaron el documento del 18 de mayo cuando se efectiviza su nombramiento en la asamblea, pero para junio es desvinculada. Y con esos hechos la presunta afectada presentó una denuncia ante la fiscalía. La bancada del correísmo adjuntó todo esto y entregó el pedido de destitución ante la secretaría de la asamblea para que se siga el proceso en el comité de ética. Pero aclaran que nada tiene que ver con lo denunciado por el legislador Fernando Villavicencio acerca de otro asesor que habría pagado también por su cargo. Villavicencio precisamente fue convocado por la fiscalía para que entregue las pruebas por este caso. Lo que tiene que hacer ahora la fiscalía es recurrir a la notaría donde están estos documentos y también registrar y revisar la transferencia bancaria a la cuenta del hijo de la vicepresidenta de la legislatura. Pero no es todo lo que pasó en la asamblea. La izquierda democrática, partido al que pertenecía Jiménez, ratificó su expulsión e hicieron un mea culpa. Izquierda democrática públicamente pide disculpas al pueblo ecuatoriano, principalmente al pueblo del Guayas que eligió a la señora asambleísta. Y argumentan que Jiménez les negó vía telefónica que sean verdad las acusaciones. Intentamos comunicarnos con la asambleísta, pero no atendió llamadas. Seguimos con más noticias. Cerca de 130 personas resultaron intoxicadas por consumir agua utilizada para fumigaciones en plantaciones de fresa. El hecho ocurrió en Ambato cuando los afectados acudieron a un bautizo. Patricio Viera nos informa que los perjudicados continúan hospitalizados. En ambulancias y otros caminando. Así llegaron aproximadamente 130 personas entre adultos y menores de edad hasta los hospitales de Salcedo y Latacunga en la provincia de Cotopaxi y también de Ambato en Tunguragua. Diego Rubio, epidemiólogo de esta casa de salud, nos informa los síntomas que presentaban los pacientes al momento de su llegada. Mayoritariamente fiebre, escalofríos, dolor abdominal, vómito y diarrea. Jorge Chango es familiar de una de las personas afectadas. Él nos indica que en el barrio de Huachigrande, en Ambato, hubo una celebración por un bautizo y matrimonio a donde llegaron decenas de habitantes de la parroquia de Cusubamba en Cotopaxi, de donde son oriundos los organizadores del evento. Se ha ido el agua y han cocinado la comida con el agua del tanque que han sabido funigar las fresas y es por eso el motivo que la gente está llegando de allá de la comunidad, de la comunidad de Rumikinchi, Yactaurco, de la parroquia de Cusubamba, está llegando con lo que están intoxicados. Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi, informó que al momento permanecen en observación los 130 afectados. Todas las personas que están siendo tratadas en las casas de salud se encuentran en estado estable. Según las autoridades de salud, en las próximas horas los pacientes serían dados de alta mientras se investiga el químico que causó la intoxicación. Dentro de dos meses estaría ya instalado el radar en el Cerro Montecristi en Manaví para el control del espacio aéreo y detectar narcoavionetas en la zona. En toda la provincia se han reforzado controles militares como parte de una estrategia de seguridad con 1500 elementos en los operativos de esta semana. Los operativos se realizan por aire, mar y tierra. Son 1500 militares que buscan fortalecer la seguridad en Manaví. A esta cuadrilla, por ejemplo, se la encontró revisando vehículos este lunes en la vía Montecristi-Manta, pero el despliegue es en toda la provincia. Estamos realizando desde el día de hoy, desde las cero horas, y la planificación está establecida hasta el día viernes, 24 horas. Como les manifiesto, son operaciones que están planificadas y obedece simplemente para garantizar la seguridad. Esto mientras avanzan los trabajos para la instalación de un radar que incrementará la capacidad operativa del sistema de vigilancia, alarma y control del espacio aéreo desde el Cerro Montecristi. En el Cerro de Montecristi nosotros estaremos en condiciones de operar en menos de dos meses. Pero el Plan de Seguridad Nacional contempla un segundo sensor para detectar narcoavionetas. Este se instalará al norte, en San Isidro, del Cantón Sucre. Allá los trabajos aún no empiezan. No más allá de seguramente los primeros meses del próximo año, estará ya funcionando el sistema también en San Isidro. Aunque por ahora hay restricciones, cuando ya entren a funcionar los radares, la militarización será exclusiva en el perímetro de los sistemas. Se indicó que, en el caso de Montecristi, no se afectará al turismo en el cerro y se mejorarán los senderos para el acceso de los visitantes. El gobierno plantea cerrar el año financiando un déficit de casi 5 mil millones de dólares. Así consta en la proforma que la Asamblea deberá aprobar en los próximos 30 días. Francisco Garcés recogió algunas cifras y nos explica. El gobierno remitió a la Asamblea la proforma presupuestaria para el año en curso, que bordea los 33 mil millones de dólares. Esta plantea ingresos totales por 23 mil millones de dólares y gastos por 27 mil 855 millones. Es decir, contiene un déficit de 4 mil 812 millones de dólares, que deberá ser cerrado con financiamiento. Una de las principales fuentes para conseguir ese monto será el Fondo Monetario Internacional. Ha ubicado dentro del financiamiento algo así como 2 mil 500 millones de dólares con el Fondo Monetario, que serían los 1 mil 500 millones del acuerdo anterior y los mil millones de la mejora de la liquidez para el país por los derechos especiales de giro. Otro problema es que la deuda sigue en aumento y la proforma la sitúa en 64% del PIB, aunque el régimen ofrece que hasta el 2025 debe bajar al 57%. Llegar primero a una situación fiscal equilibrada y obviamente generar las condiciones para que la economía crezca de manera que la relación entre la deuda y el PIB pueda seguir bajando. La proforma incluye el financiamiento para comprar combustibles en el exterior por 4 mil 205 millones de dólares, que según el documento del Ejecutivo son mil millones más que en el 2020. También se invertirán 5 mil 500 millones de dólares en subsidios, de los cuales 1 mil 900 corresponden a combustibles. Ese monto, en mi opinión, se tiene que seguir reduciendo en los próximos años porque es el subsidio más ineficiente desde el punto de vista social. Claramente es insostenible, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad social. El 40% de la seguridad social le cuesta al Estado más de 2 mil 500 millones de dólares. Una vez con la proforma en manos de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa deberá remitirla a una comisión para el análisis. Y en total, el Legislativo tendrá 30 días para aprobarla. Seguimos informando, la incautación de drogas en el país creció en más del 100% durante el primer semestre de 2021 en relación al 2020. Esta cifra alarmó al Frente de Seguridad del Gobierno que incrementó el control. Entre las decisiones para la lucha contra el narcotráfico está la colocación de un radar en Montecristi, Manaví, una de las provincias con mayor impacto. Paul Romero nos informa. La pandemia no frenó las actividades del narcotráfico en el Ecuador. Al contrario, su ilegal negocio creció según los datos oficiales de la Policía Nacional. Si hacemos un comparativo de las cifras de droga incautada a escala nacional, es evidente su incremento. En el primer semestre de 2019 se capturaron 48 toneladas. En 2020, 45 toneladas. En los mismos meses de 2021 se capturaron 93 toneladas. Es decir, en el último año, en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, el porcentaje de droga incautada subió al 106%. Según el director nacional antinarcóticos de la Policía, Giovanni Ponce, los resultados son el producto de una nueva estrategia de control. Este año hemos repotencializado el modelo y el trabajo en territorio. Es un trabajo que lo controlamos y lo medimos permanentemente para que nuestras unidades vayan generando procesos investigativos que nos lleven precisamente a la desarticulación de organizaciones y a las aprehensiones de droga. El incremento también es el resultado de la producción de droga en Colombia. Se habla de 1.200 toneladas de droga que se producen al año. De esas 1.200, 455 más o menos se producen entre los departamentos de Marín y Putumayor, que son fronterizos con el Ecuador. Y de ahí, obviamente, se estima que un 40 o 50% de esas 455 toneladas ingresan al país. De todas las provincias, Manaví es una de las más importantes en la evolución de este ilegal negocio. En el primer semestre de 2020 se capturaron 1.2 toneladas y en 2021 subió a 6.7 toneladas. Salió la base de Manta también. Entonces, sin radares, sin una base que hacía un importante trabajo, presumimos que se quedó una autopista, entre comillas, libre, para que las organizaciones puedan actuar. Por esta razón, las Fuerzas Armadas colocarán un radar en el Cerro Montecristi para la lucha contra el narcotráfico. Mafias internacionales de narcotráfico se benefician de la falta de tecnología en el sistema carcelario del país. La balacera más reciente se registró en la penitenciaría del litoral, donde no hay ni un escáner y algunos inhibidores de señal no sirven. Merly Ochoa nos informa que la cárcel La Roca volverá a ser de máxima seguridad. Un ex policía que había sido detenido hace dos meses por presunto tráfico de armas es la víctima más reciente. El antiguo uniformado fue acribillado la mañana de este domingo en la penitenciaría del litoral. En esta balacera, las mafias usaron 75 balas, pero pese a los operativos, no logran desarmar a las mafias que han hecho de la penitenciaría un centro de operación criminal, pues se siguen beneficiando de la corrupción y falta de tecnología. Hay que implementar tecnología, por ejemplo, hay que poner un escáner de carga para que todos los vehículos que ingresan pasen por ese escáner de carga que no existe. Hay que poner tecnología para bloquear celulares. Agrega que en Guayaquil 15 mil reos están en todo el complejo carcelario que ha sido conformado por cinco prisiones, entre ellas la de mujeres y la regional. Plata de sardinas, sin medidas de seguridad adecuadas, sin una infraestructura construida en ese sentido. En este complejo penitenciario está La Roca. Actualmente no hay una clasificación de los detenidos, pero la finalidad es que esta cárcel vuelva a ser de máxima seguridad para que ahí cumplan las condenas los reos más peligrosos del país. 200 presos serán trasladados ahí, pero para estos cambios no hay una fecha específica. De enero a agosto del año pasado, 33 reos fueron asesinados, una cifra pequeña si se la compara con los 131 crímenes registrados en este 2021 en las cárceles del país. Estadísticas que apuntalan el anuncio del gobierno reestructurar el sistema penitenciario con 75 millones de dólares en cuatro años. Continuamos con un lamentable accidente de tránsito. Un triple choque se registró este domingo en la vía a la costa. Dos personas fallecieron y varias quedaron heridas. Las víctimas son integrantes de una misma familia que regresaban a Guayaquil. María Gabriela Carpio con los detalles. Son los instantes después de un triple choque, vehículos destrozados en medio de la carretera. Ocurrió en el kilómetro 74 de la vía a la costa entre las comunas Villingota y Buenos Aires en la provincia de Santa Elena. Algunos detuvieron su paso para intentar ayudar, pues la escena estremecía a cualquiera. Un accidente de tránsito como tipología choque frontal excéntrico, el cual conllevó a cinco personas heridas y una persona fallecida. Presumiblemente el carro gris que venía en sentido progreso hacia Santa Elena invade carril y se suscita el accidente. Agentes de tránsito y de la policía acudieron a la emergencia al igual que rescatistas. Pero el fallecido es la señora conductora del vehículo rojo. Usamos equipos hidráulicos para poder liberar a la persona fallecida, efectivamente. Estaba atrapada entonces al momento que está en el lugar. Estaba atrapada la persona fallecida en el lugar. El conductor del autoplomo estaba en el lugar y fue trasladado a una casa asistencial por una ambulancia. Es uno de los heridos. Es uno de los heridos y se presume también que esté ingerido licor. Hasta esperar las valoraciones médicas. Al hospital Iborio Panchana se acercaron también familiares angustiados. Querían conocer el estado de las víctimas. Hemos venido desde Guayaquil, inmediatamente nos enteramos del accidente. Estamos esperando informes de los médicos a ver qué vamos a solucionar. Porque si creemos en lo posible, trasladarlos a Guayaquil. Pero hay una persona que está bien delicada y así hay que estabilizarla primero para poderla llevar. Aunque en el sitio de la tragedia se informó preliminarmente que una persona había fallecido, En un boletín, el EQ911 indicó que fueron dos las víctimas mortales de este accidente. En otros temas, un hombre recibió un disparo en la cabeza en un intento de asesinato. El hecho ha ocurrido en el suburbio de Guayaquil. La víctima es un joven extranjero que habría sido interceptado en la puerta de su casa. William Young nos actualiza esta información desde el cuartel de la policía. William, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora estamos a la espera de información oficial aquí en el cuartel de la policía. Específicamente por dos hechos registrados en esta jornada. Antes de las 7 de la mañana se registró un atentado contra un extranjero en el suburbio de Guayaquil. Él habría recibido un disparo en la cabeza al pie de su casa, en las calles 40 y la G. Pero la víctima no ha fallecido, sino que se encuentra hospitalizado y su estado es crítico. Y hace contados minutos nos informaron también de un operativo que se registró en esa misma zona del suburbio de Guayaquil. Allí habrían detenido a tres personas y entre las evidencias encontradas en este operativo habría una subametralladora. La policía trata de determinar si ambos hechos tienen o no relación. En los próximos minutos ya tendremos más detalles por parte de las autoridades de policía aquí en Guayaquil. Con esta información nosotros retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, William. Muchas gracias. Se levantaron las alertas sobre el consumo de agua en el norte y en los valles de Quito. Exámenes determinaron qué pasó con el agua y un derrame de combustible. Carlos Luis Carrillo nos tiene el informe. La empresa de agua potable levantó la prohibición del consumo de líquido vital en las zonas del norte y oriente de Quito. Las autoridades analizaron la calidad de líquido vital que abastece las plantas de tratamiento de Bellavista y Panunquillo y afirman que no hay contaminación. Una vez que personal técnico del Departamento de Control de Calidad del Agua de la institución ha realizado varias pruebas de laboratorio, se ha logrado determinar que no existe riesgo de contaminación tanto en las redes de distribución y las de almacenamiento. Esta alerta ocurrió tras el accidente de un tanquero que transportaba diésel y se volcó la madrugada de este domingo en la vía Pifo-Papayacta, produciendo el derrame de 10.000 galones de combustible. Elementos del cuerpo de bomberos trabajaron durante todo el día para controlar gran parte de este incidente. La unidad de materiales peligrosos asistió al lugar y procedieron a realizar la contención de la fuga, en este caso de diésel. De estos 8.000 fueron recuperados, el resto se fue vertido entre la carretera, las cunetas y todo el suelo mismo. Se informó además que mientras se concluye la remediación ambiental, la captación San Juan permanecerá suspendida sin que esto afecte el abastecimiento de agua potable en Quito. El proceso de inmunización en el país se desarrolla hasta el momento con normalidad en los distintos centros de vacunación. El fin de semana pasado, como lo hemos dicho, llegaron al país más de 2 millones de vacunas para garantizar la continuidad del plan de vacunación. Ahora revisaremos cuál es el cronograma del Ministerio de Salud para esta semana. Hoy podrán recibir las segundas dosis de Sinovac y Pfizer las personas que se vacunaron el 26 de julio. Asimismo, con AstraZeneca podrán recibir las dosis los vacunados del 31 de mayo. Para mañana, martes 24 de agosto, serán vacunados con Sinovac y Pfizer quienes recibieron la primera dosis el 27 de julio y con AstraZeneca los vacunados el 1 de junio. El miércoles 25 de agosto tendrán la segunda dosis de Sinovac y Pfizer las personas vacunadas el 28 de julio y con AstraZeneca los inmunizados el 2 de junio. Asimismo, desde hoy hasta el domingo, las personas entre 18 y 60 años que no hayan sido vacunadas podrán inmunizarse con la unidosis de CanSino. Para conocer su lugar de vacunación, favor ingresar al siguiente sitio web www.lugarvacunacion.cne.gov.es Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por su sintonía. Gaby. Gracias, Tania. La información para ustedes, amigos, regresa a las 19 horas, como siempre. Los esperamos. Buenas tardes.